Esta historia quizá no tiene nada de especial. Es una pequeña historia que, como tantas otras, está llena de las miserias y alegrías entre las que transcurre la vida de la gente corriente. Algunos recordarán el Plata porque allí pasaron una noche inolvidable, otros porque este entrañable local es el centro de su vida. Por él ha pasado medio siglo de historia cotidiana.